Estás disfrutando Caripeo Extremo Señoras y señores ya regresamos, esto es Caripeo Extremo, adictos al peligro, quien dijo miedo Queremos saludar a toda la gente que nos escucha y nos ve en la Unión Americana Del fondo musical, hay buenos hombres caripelleros Que van de la mano la música con lo que es la danza del reparo, le podemos llamar Donde los toros tratan de ser atletas, jugar en el centro del río de juego Y el jinete hacer su trabajo solamente dominando a la bestia Esto es parte de lo que es el Caripeo, buen toro y buen jinete Señores, quiero tocar el tema en esta bonita noche como tema de Caripeo Para aquellos jinetes que de una u otra forma viajan en diferentes lugares, de un lugar a otro Transportándose, sin saber que tal vez también el peligro siempre esté presente en lo que es el viaje El viaje de un lugar a otro, la familia nos espera en casa con ansias y amor Dice la oración del jinete Una oración del jinete que prácticamente es para motivar, para tener fe, para entregarse a Dios Se puede decir, en el programa pasado platicábamos con Rancho San Miguel de Buenavista de Cañedo, Jalisco Con el contador Ramón Grajeda Él hablaba de que la religión está mezclada, la religión católica con el jaripeo Está mezclada con el jaripeo Y precisamente eso es nuestra tradición, ser católicos, ser de la religión católica Y mezclarlo con nuestras tradiciones y costumbres Aquí la suerte tal vez exista o no existirá No sé qué pase, no sé la forma de pensar de algún jinete Dicen que si vigilas bien el camino, la suerte no existe Un jinete debe de prepararse físicamente, psicológicamente Imagínese usted, mi amigo que nos está viendo en esta noche O señora madre que nos está viendo, quiero dar ese ejemplo De que su hijo fuera jinete ¿Usted lo dejaría montar? Usted diría, sí, súbete al toro Usted como madre de una criatura, de un muchacho que le guste el jaripeo ¿Usted lo dejaría montar? Usted diría, sí, que lo monte y a ver qué pasa ¿Lo apoyaría? ¿Aceptaría su vicio, su deporte, su carrera artística que es el jaripeo? ¿Lo aceptaría? ¿O lo corregiría en el camino? Diría usted, no ¿Qué pasaría? Se lo dejamos de tarea a mi público que nos está viendo en esta bonita noche Esto es el jaripeo, esa es la realidad del jaripeo Donde el jinete, y hay jinetes que de otra forma lo apoyan sus señores padres Lo apoya toda su familia Pero tiene responsabilidad, tiene mucho profesionalismo Se prepara, hace ejercicio, tiene una dieta balanceada Entrena con lo que son los tambos Entrena con toros de diferentes niveles Y llega a ser profesional y reconocido en toda la República Mexicana Tal vez en México el jaripeo no se ha reglamentado como en la Unión Americana Donde hay grandes patrocinadores de jaripeo Donde hay grandes empresas que le invierten al jaripeo Que se llama rodeo americano Donde el jinete tiene que aguantar 8 segundos solamente ¿Verdad? Ellos sí tienen un seguro de vida Hay repeticiones en pantallas gigantes Se califica por puntuación Aquí en México tal vez todavía no Pero con el apoyo de los jinetes, ganaderos y todas las personas Que tienen que ver algo con el jaripeo ranchero mexicano Esto se puede lograr Esto es Jaripeo Extremo señores Nos vamos con Yulibet Regresamos Seguimos con nuestro invitado Antonio Meléndez Gerente del autofinanciamiento con Autodinastía Ford Antonio, antes del comercial comentábamos algo de las camionetas Ahorita ahí reenfocándonos a la gente jaripellera A la raza jaripellera que anda en los jaripeos Y de esto en las camionetas Y ya ves que es como que el estatus así de siempre andar De esas camionetas ¿Qué camionetas hay para esa raza jaripellera? Ahorita ¿Qué modelos tienen en primer lugar? Claro, pues bueno, como platicábamos hace un ratito Pues está lo que es la nueva Lobo 2000 Ajá, nos quedamos en la Lobo La Lobo, exactamente La Lobo, bueno, ahorita pues está presentando lo que es Nueva tecnología, amigos Lo que es aluminio de grado militar Esta camioneta pues generalmente pues ustedes la conocen muy bien Digo, tiene años atrás En la cual pues tiene amplios espacios Se caracteriza por tener lo que es Bueno, lo que es el espacio en la batea Digo, para que puedan llevar aquí Este, lo que es el remolque, ¿no? Mucho, mucho ocupan lo que es nuestros amigos ganaderos El remolque para lo que es este Los toros, este, los caballos ¿Sí? Y bueno, pues también tenemos lo que es la F350 No se puede quedar atrás Ahorita ya tenemos los modelos 2017, señores Por si quieren pasar a verlos también Manejamos esta misma tecnología ahorita Menor consumo de combustible Bueno, tiene lo que es una capacidad de arrastre Tres toneladas ¿Sí? Y bueno, pues esta es adaptable para lo que es Tipos de carrocería ganadera ¿Sí? Que pues ahorita este Pues es lo que más se trabaja, ¿no? Sobre todo pues para lo que es este Este ramo Claro, para la gente de campo La gente jaripellera Que está en este ambiente Y que además son las que más adquieren Estas camionetas Por el mismo ámbito en el que estamos en el ramo Y las camionetas Las llamadas tres toneladas De esas, platíquedas un poco Porque son las que también más se manejan Para la carga de los toros Por todo en el campo Para lo que es este Lo que es la alfalfa Las pacas Todo, de esas camionetas Claro Un poco Sí, lo que son las redilas Bueno Las redilas Las redilas Lo que es la serie F450 550 Que son camionetas Pues mucho más grandes A ustedes amigos Que pues le meten bastante carga Pues también ya tenemos ahorita Estos modelos en 2017 En diésel En gasolina Lo que prefieran más Se adaptan carrocerías De lo que es este Carrocería ganadera De redilas Redilas laminada Manejamos también Lo que son este Este tipo de carrocerías Ya incluidas Ustedes no las tienen que comprar por aparte Nosotros se las podemos ofrecer Y recuerden que también Pues para el segmento Como le platicábamos hace un ratito También estas camionetas Se las pueden llevar Sin comprobante de ingresos Esa pregunta También Me iba a hacer Respecto a qué ¿Qué facilidades hay de adquirir Una de esas camionetas? También De hecho pues Como te comentaba Hace un ratito Nada más necesitamos Su credencial de lector Revisamos su buro Si no tienes historial No hay ningún problema ¿Sí? Si no tienes como Comprobar ingresos Tampoco hay problema ¿Sale? Vamos Le tomamos una foto A tu este Ganado A lo que te dedicas A la ranchería Y te estás llevando Tu camioneta ¿Sale? No es gran requisito El que se les pide De hecho ahorita Pues eso es lo que Estamos trabajando ¿Sí? Tratamos de abarcar Ese mercado Que no puede comprobar ingresos Sí, además Es un mercado muy amplio Que mucha gente Mucha gente de campo Ganadera Pues adquiere estas camionetas Y platícame un poco ¿Van a entrar estas camionetas A lo que es el Que es Se comentaba Cierto que el sábado Y domingo Va a ser la feria Claro que sí ¿Van a entrar estas camionetas también? Claro que sí Van a entrar estas camionetas también 48 y 60 meses Tenemos un año de seguro gratis Comisión por apertura sin costo ¿Sí? Estas son las promociones Que le vamos a tener Para lo que son las camionetas Ah, está bien Seguimos con la entrevista Vamos a ver ¿Qué tiene Eric ahí del otro lado? Bien, señoras y señores Vientos huracanados De sur a norte Aquí en Oaxaca También hace aire De esos aires Que hasta dan gripa Mi hermano, ¿eh? Órale, pues Saludates a la gente De que nos está viendo En el lienzo charro Cañón de Oaxuco Nuevo León Habrá un señorón Jaripeyón Oiga Llegan los grandes amigos De la palomía De los imparables De Morelos Les mandamos el saludo A todos estos jinetes Ahí estará coberturando Jaripeo Extremo, ¿verdad? Habrá una guerra Musicalmente hablando Estará el grupo Torrente Cachorros Ritos Estará nada más y nada menos Que Reencarnación Y nada más y nada menos Que la banda real Esto estará completamente Con gratis Señoras y señores Con calidad y garantía De los amigos empresarios Que nos invitan A este próximo Jaripeo El 16 de octubre En Nuevo León Los invitamos mis amigos También Hay Jaripeo Señoras y señores En la Unión Americana Rodeo Tierra Caliente En Camelot Stabless Presenta por allá Próximo 16 de octubre Jaripeyazo De otro nivel En la música Estará Banda Rancho Viejo Y en el ario de juego Pura Lumbre Los Torazos de Rancho La Herradura Señoras y señores Además Estará coberturando Este evento Jaripeo Extremo Adictos al Peligro ¿Quién dijo miedo? Señoras y señores Le mandamos el saludo Tenemos saludos En las redes sociales Muchísimas gracias A la gente que nos sigue En las redes sociales Para mi compa Tabito de Tama A la gente de Morelos Que nos está viendo en vivo Y a todo color A través de las redes sociales A través de la página Al Facebook de mbmtelevisión.com Gracias Mis amigos Regresando al tema Al respecto A lo que veníamos platicando Con los jinetes Hay familias completas Que son jinetes Familias enteras De padre E hijos Hermanos jinetes Algunos se han adelantado En paz descansen Muchos jinetes Verdad Que de una otra forma Han perdido Algunos hermanos De la palomía Y difícilmente Puede uno aceptarlo Pero son gafes Del oficio Nosotros Que llevamos el micrófono En la mano En la crónica De los jaripeos Decimos Para ellos es un deporte Para nosotros Un espectáculo El jaripeo Desafortunadamente La suerte y la muerte Van de la mano Señoras y señores Me llega un mensaje De texto Que lo leí Ahorita que estaba Yuli en la entrevista De una señora Que pues nos comenta De que ella Ella no dejaría Dejar montar A su hijo En los jaripeos Pero ya el niño Empieza a jugar Con sus hermanos Con sus primos A los toros En la escuela También ya juegan A los toros A que llevará Estos señores El jaripeo Estara entrando Mucho a las familias Ya hoy en la actualidad De los jaripeos Ya venden toritos De reparo Ya los rematan Con todo el jinete Ya venden cajones Infantiles Ya los payasos Hacen concursos De jaripeos Llamado el burracán Un concurso Que se volvió Muy famoso Donde el jinete Tiene que montar Al payaso Y aguantarle Los reparos Hay una palomía De jinetes Creo que es de Morelos Si no me equivoco Este Que se llama La pólvora explosiva De ocho jinetes Chiquitines Pequeños Algo cómico ¿Verdad? Pero llevan su cajón Sus chaparreras Y todo eso Va entrando al jaripeo Señoras y señores Esto es Jaripeo Extremo Regresamos Yuli Regresamos Vuelvanos a repetir ¿Dónde están las instalaciones De Conauto? Claro mira Estamos en Avenida Universidad Número ciento sesenta y dos En ex hacienda Candiani Perdón Frente a lo que es Sam's Club Ahí están nuestras oficinas Para que vayan a visitar Y sobre todo Invitar a la Rosa Jaripeyera Para que vaya el sábado Y domingo A lo que es la exposición Viernes y sábado Viernes y sábado Viernes y sábado Catorce y quince Para que asistan A esta gran Porque puede ser una gran oportunidad Rosa Jaripeyera Pueden ya adquirir Su camioneta Que tanto desean Claro que sí Pues bueno Ahí los vamos a estar esperando Las camionetas Las tenemos en exhibición Para que se suban Las manejen Para que bueno No nada más Pues ahora sí que se crean Aquí lo que les estamos contando No realmente se suban Vean esa suspensión Que tienen Para que la puedan ustedes probar La meten a la terracería Digo todos esos lugares Donde normalmente Ustedes los amigos recorren Exactamente Y vean de qué están hechos Los carros por Así que ya saben Rosa Jaripeyera Esto ya no puede ser Un sueño Y adquirir una camioneta Sino que su sueño Puede ser realidad Vaya el sábado Viernes y sábado Perdón No sé qué tengo Viernes y sábado Vayan porque Puede ser su gran oportunidad De adquirir su camioneta Su lobo dos mil dieciséis ¿Me comentabas? Su lobo dos mil dieciséis O sea un camionetón Puede ser una gran oportunidad Imagínense ahí Viéndose llegar en un jaripeo Con esa camioneta Claro que sí Y ya te conté Que hay una que da masajes En los asientos Ah no Si acabas Un poco platíquenos Respecto a eso Claro pues mira Trae mucha tecnología Y ahorita la lobo Te da masaje en los asientos Imagínate Llegas cansado Vas en el viaje Tu camioneta te da masaje Qué padre ¿No? Esto es parte de lo que nosotros Hasta dónde llega la tecnología Estamos manejando exactamente ¿Sí? Este y bueno pues la ranger Que te platico ¿No? La ranger la puedes meter al agua ¿No? Que esa es una ventaja Que tenemos ahorita Si tú te vas a las rancherías Donde te encuentras charcos Donde está lloviendo Aún no siendo una cuatro por cuatro Esta camioneta te responde Muy bien Adentro del agua Te puede dar una capacidad de vadeo Hasta de ochenta centímetros Bien dicen Nacidos fort Nacidos fuertes Y sí porque Me sorprende lo de la camioneta Dando masajes No algo que yo nunca Me hubiese esperado Esto estamos viendo ahorita En el eslogan De lo que es Perdón El logotipo de Ford Dinastía Automotriz Oaxaca Y pues muchísimas gracias Antonio Meléndez Por acceder ¿No? A venir a nuestro programa Y darnos esta entrevista Porque son datos Supamente importantes Para la raza jaripeyera Para la raza de campo Que sueñan O va soñando en adquirir Una camioneta Y ya no puede ser un sueño Esto así Pueden hacer la realidad Claro que sí Incluso bueno Si ustedes se encuentran Un poquito lejos Nosotros estamos manejando Trámites Bueno a distancia Ustedes comuníquense con nosotros Ahorita les dejamos Los números telefónicos Sí los números Es importante Si lo quieren anotar Se pueden comunicar Al cincuenta Uno cincuenta y seis Noventa En la extensión Sesenta y tres Cuarenta y ocho O la sesenta y tres Cincuenta y cincuenta y uno Perdón O preguntan por su amigo Servidor Antonio Meléndez Y bueno les damos la información Los pasamos a visitar también Digo vamos a estar manejando Varios eventos Y bueno pues Ustedes contactennos Y nosotros hacemos La demás chamba Para que ustedes tengan Su camioneta Muchísimas gracias Antonio Por acompañarnos En la entrevista Y nos despedimos Esperamos verte Próximamente por acá Y vamos a unos comerciales Y no sé No le cambie Porque esto todavía sigue Jaripeo Extremo Adictos al Peligro Ranger no es para Tenerla quieta Es para ensuciarla Meterla a esos terrenos Que ni en sueños Meterías otro vehículo Porque nació Para el trato rudo Es para perderte Como nunca Y encontrarte Como siempre Nueva Ford Ranger 2017 Tan imponente Que resiste la realidad Nacidos Ford Nacidos Fuertes Plaza de Toro La Guadalupana Pune a sus órdenes Estamos de plaza Redonda o recta Laminamos Contra anillos Para su jaripeo Evento masivo Nacidos como jinetes Valadería locales Y nacionales Bandas Grupos Y además Vamos a la renta O le armamos su paquete Somos Delegan Cerrante La misión En Oaxaca Porque dicen por ahí Que si vienes a Oaxaca Y no tomas mezcal No comes Te ayudas O no vas Un jaripeo A la plaza de Toro La Guadalupana No has estado En Oaxaca Teléfono 951-151-184-04-04-31 Y 951-151-184-08-36 Plaza de Toro La Guadalupana Porque a sus fiestas Las hacemos nuestras Sammy Jr. Sammy Jr. Distribuidor Distribuidor autorizado Grupo Modelo Sammy Jr. Desde 1990 Trabajando para sus eventos Sammy Jr. Todo para eventos Refresco y cerveza Consignación Mobiliario En Lonado Los mejores precios Y eventos Que marcan la diferencia ¡Conténtenos! Haz tus pedidos 951-1826-808 Oaxaca Búscanos en Facebook Sammy Jr. Distribuidor autorizado Oaxaca Estás disfrutando Caripeo Extremo ¡Conténtenos!